Acabar con el despilfarro, cosa que todos suscribimos, evidentemente, se puede hacer cualquier cosa, de cualquier manera y en cualquier momento. Las decisiones hay que tomarlas bien. Y para tomar buenas decisiones, yo creo que lo que ha hecho en este periodo el gobierno del Partido Popular en Andalucía, creo que está razonablemente bien hecho. Siempre se podrá decir que es mucho mejor hacerlo más rápido, pero oye, una administración pública tiene que tomar las decisiones conforme a derecho. Y para tomar decisiones ajustadas a derecho y finiquitar, nada menos que 54 entes instrumentales que tiene la Junta de Andalucía, creados durante 37 años de gobierno ininterrumpido del Partido Socialista, que supone más de 3.600 millones de euros de presupuesto y que supone casi 26.000 personas trabajando ahí, desmantelar todo eso, lo primero que hizo el señor Moreno Bonilla cuando llegó a la presidencia de la Junta fue encargar una auditoría, licitar un contrato por 3 millones de euros para que nada menos que 6 empresas de auditoría analizasen bien todo ese entramado. Y claro, analizar ese entramado de 54 entes instrumentales, entre fundaciones, empresas, públicas, etcétera, etcétera, con 3.600 millones de euros de presupuesto que hay que auditar, con 26.000 empleados que hay que analizar si su función tiene sentido o no tiene sentido, todo eso es tremendamente complejo, es una maraña burocrática de tal dimensión que para desarticularlo bien lo primero que hay que hacer es analizarlo. Esto es como si tuviéramos una montaña como el Himalaya de Grande y quisiéramos acabar con ella para el día siguiente. Pues no, hay que ir poco a poco, hay que ir analizando esa estructura, hay que ver cómo se desmonta, etcétera. Es como desmontar un rascacielos. Sí, lo puedes dinamitar, pero no es el caso, no era la opción que se podía. La clave... Se está haciendo, si me permitís, luego me contestáis lo que queráis. ¿Podéis decir que se podía haber hecho más rápido? Sin lugar a dudas.